Gracias, muy amable, gracias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bueno, nuestra gira de despedida esta noche. Esta noche viene a caer en este bonito pueblo de esta gran tierra. Que nadie se ponga triste, que nadie se ponga triste. Llevamos mucho tiempo en tu ventana, buscándote en tu ventana y tú esperando en ella. Y a lo largo de todo este tiempo hemos logrado entre los dos, entre tú y yo, hacer un nido de amor, de canciones, con más de 500. De ahí tiraremos cuando nos apetezca un rato de eco de los hijos. Tanto ustedes como nosotros. Estamos aquí después de casi haber atravesado el arroyo maldito este que hemos tenido que atravesar. Ahora toca mirar para adelante y tirar en dirección, buscando siempre el futuro. Buscando los buenos momentos que, como dijeron los ecos en su día, que los malos vienen solo. Que la noche sea grande para todos ustedes. Para nosotros, sin duda alguna, va a hacerlo. Y ahora nos vamos a ir al rocío. Vamos a dar una vuelta por allí. ¿Qué sentirá el rociero? Hay que ir allí. Y seguramente todo el mundo no va a sentir lo mismo. Lo que está claro es que el que siente el rocío, se hace rociero para toda la vida. Y esa es su forma, su forma de vivir. El rocío es un manantial de alegría. Claro que se bebe vino. Y se atascan las carretas. Y es muy duro el camino. Pero si me espera ella. Ella ha hecho otra copa de vino. Estos son los mandamientos para ser buen rociero. El primero, no te hace falta sombrero para que den a la señora. Y si tu padre es rociero, llévalo hasta último. Es importante el segundo. Aquí no vale el dinero. Se puede ser vagabundo y ser el mejor rociero que haya nacido en el mundo. El cuarto, dice el cuarto, que es montarse en un caballo, tener los pies en el suelo y no burlarse del llanto de los buenos rocieros. El quinto es el más sencillo, de una bota en la marisma, bautizarlo, chiquillo, radiante de alegría, beberse el resto del vino. El sexto, tenlo presente. Si esto no te gustara, no critiques al que lo siente. Pa' eso te quedas en tu casa, que aquí lo que sobra es el tiempo. El séptimo, el séptimo es el más claro. Son muy pocos siete días pa' medir a un rociero. La fe es una romería que dura todo el año entero. El octavo, no vale que hayas venido y nada más que te emborrazara. A la virgen del rocío le gusta verte la cara. El noveno es adorarla. El décimo, venerarla. Y desandando en el sendero, hacer cuentas pa' tocarla. Ahí, ahí se ve al rociero. Y no vayas a creerte. Tú no vayas a creerte. Que se me ha orviado el tercero. Que por cumplir el tercero, te ayudes y has dejado. La de no se duente en el suelo y su carrera en tu casa. Ese, ese es un pueblo cielo. ¡Ole! 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 ¡Monstruos! ¡Ole! 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 ¡ Lo que siento en los cielos nadie lo puede saber Porque eso va por dentro y nadie lo puede ver Nadie lo puede decir Porque nadie sabe nada, nadie lo puede decir Es la tierra en la que el amar que tiene que ver La señora leo primero, sin tu barrito a la mía No se ando en tonteros, que le detuvo a decirme Lo que siento en los cielos ¡Ole! ¡Tres caballos, tres alejas! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mostro!